Derivado de los daños ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, autoridades, organizaciones civiles y sociedad civil crearon diferentes centros de acopio en el país con el propósito de recolectar diferentes artículos de primera necesidad, medicamentos, entre otros, que puedan servir, mismos que serán enviados para ayudar a las comunidades más afectadas, en especial para el puerto de Acapulco. Estamos en completa solidaridad con nuestros compañeros de Guerrero que sabemos que están viviendo una situación muy difícil. Un huracán de nueva cuenta nos está devastando, está atacando. Entre los artículos que más se necesitan son alimentos no perecederos, objetos para la higiene personal, artículos de baño, medicamentos, herramientas de construcción como pala, picos, así como artículos para la higiene para el hogar. Entonces estamos de manera muy humilde aportando nuestro granito de arena y esperemos que esto sea el comienzo para que muchos volteos, muchos trailers, muchas góndolas, muchas camionetas estén llevando ayuda a nuestros hermanos de Guerrero. Recordemos que el devastador paso del huracán Otis por Acapulco dejó un saldo de 30 personas fallecidas y 4 desaparecidas, además de causar daños importantes en la infraestructura de la ciudad. Guerrero nos duele, Guerrero nos duele a todos, todos somos guerreros. Se lanzó la convocatoria con todos los agremiados, con todos los comerciantes y de manera satisfactoria estamos viendo el resultado, estamos viendo que realmente el ímpetu, las ganas de ayudar de la gente de todo corazón están viniendo a traer diversos víveres. Cada centro de acopio tiene especificaciones sobre lo que sí y lo que no recibe, pero en general lo que se necesita son alimentos, artículos de higiene personal y limpieza y estos centros de acopio están colocados en diversos espacios públicos en toda la República Mexicana. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.